Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio? Hola, ¿qué tal, mi estimado Fire? Pues muy bien, aquí muy contento nuevamente de estar en Vida Entre Bits y también de presentarles a nuestro invitado, quien ha sido productor en varios podcasts, incluyendo Ya Te Digo y ScorvG. ScorvG es un podcast también donde ha sido miembro regular desde hace ya muchos años y es un miembro activo de Ventideus, que es una comunidad de la que ya nos platicará él un poquito más adelante, donde juega como Magnus y nos dirá en qué horarios y en dónde podremos escucharlo. Y también es narrador de historias de terror en Postmortem, no sin esto ser un gran amigo. ¿Cómo estás, Mauricio Lechuga? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Ya me urgía estar por aquí con ustedes y gracias por recibirme. No, no, gracias a ti. Y muy emocionados y felices de tenerte aquí. Normalmente aquí en el programa la costumbre es que le preguntamos a nuestro invitado si tiene una anécdota no necesariamente relacionada con el juego del que vamos a hablar, con respecto a los videojuegos. Pues sí, sí, estaba pensando en eso, porque soy asiduo escucha del programa y pues me vinieron a la mente dos. Una de cuando era muy pequeño, que mi papá llegó con un Atari, es el modelo XC según yo, Artemio, que tenía botones de colores. Sí, muy bonito, es uno como índigo y uno amarillo. Ah, exactamente, ese mero. Y pues llegó con algunos juegos, ¿no? Misil Comando, que ya venía creo que instalado, ¿no? De fábrica. Pole Position y este detalle no lo recuerdo al 100. Creo que Robotron. Ok. Creo. Pero bueno, la anécdota va sobre las únicas veces que vi a mi madre jugar juegos de video. Se hizo muy fan, muy fan de Misil Comando y lo llegó a dominar muy, muy fuerte, ¿no? Curioso después que no volvió a jugar en su vida juegos, ¿no? Conmigo. Era algo, bueno, me pareció algo muy extraño ya después que le gustaran, ¿no? Los juegos, sobre todo ese que era, yo lo veía muy complicado. Si no mal recuerdo, el Atari XC tenía un trackpad integrado en el teclado, ¿no? No. ¿No? No, no, no. Estaba viendo y había dos versiones, una que venía sin teclado y otra con teclado. No sé por qué razón mi padre llegó con el teclado, ¿no? Era la versión computadora. Ya, sí. Y no, nada más traía el joystick, el teclado y la consola muy bonita, ¿no? El diseño me gusta mucho y creo que todavía la tengo ahí. Sí, es muy, muy bonito. Y pues una segunda, muy corta también, es pues la primera vez que jugué Final Fantasy 7. Yo no tenía Play, lo tenían unos amigos y curiosamente el único que jugaba, o sea, que llevaba el juego, la campaña, era yo. Ellos nunca lo tocaban, ¿no? Entonces, como que entre todos lo queríamos jugar, pero siempre el que agarraba el control y tomaba todas las decisiones, era yo, ¿no? Digo, con los consejos de ellos y así. Lo platicábamos y todo, pero ese juego lo terminé yo en casa de mis amigos, en su PlayStation, ¿no? Y siempre lo he recordado con mucho cariño esa pequeña anécdota. También lo jugábamos con una guía, ¿no? Entonces hicimos un poquito de trampa, pero bueno, éramos jóvenes y queríamos jugar más, ¿no? Estaba Gran Turismo también, pero bueno, años mozos de la secundaria. Gran Turismo, qué impresionante fue en su momento. A mí me voló la cabeza, me voló la cabeza. Estaba, pues lo saben, ¿no? Estaba en mi lista de juegos, porque, pues por el detalle, ¿no? A los coches. Yo siempre me han gustado mucho los coches y todo este detalle de moverle los cables, bueno, no los cables, los fierros, ¿no? Para que se comporte de diferente manera, me resultaba muy interesante. Pues de hecho te dejaba hasta literalmente en teoría moverle, no las bandas, pero sí la transmisión y todo esto, ¿no? Y todo se simulaba. Algún día platicaremos de Gran Turismo. Me parece bien. Creo que se lo cancelé yo porque ajá, no sé si lo he jugado. Creo que mi único recuerdo de Gran Turismo es una vez unos cuates de Michoacán, cuando estábamos en la prepa, creo, tuvieron un, iban a tener un accidente, como que ellos venían de otro lugar donde estudiábamos y se salieron de la carretera y llegaron tarde a la clase y después nos contaron que se quedó dormido el que iba manejando, ¿no? Este cuate. Y cuando se des... porque era común que, pues era muy temprano ir a la escuela, que, que iban medio dormidos los pasajeros, excepto el que manejaba. A mí me tocó también así. Y cuando se despertaron todos del susto porque estaba como derrapando a la orilla de la carretera o algo, pues le empezaron a gritar, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y su reacción en el momento dijo, si no hubiera jugado Gran Turismo nos hubiéramos muertos. Guau. O algo así. Guau. Y pues nomás lo agarraron a golpes todos así como de, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué no pones atención? Como que se había quedado medio dormido. No les pasó nada, nomás como que se salieron tantito. Sí. Pero me acuerdo, era un amigo muy ñoño, este, de la carrera y eran hermanos gemelos cuates, ¿no? Que no son, no son iguales. Este, entonces el otro era como el más deportista y él era el más ñoño y pues sacó esa referencia a los videojuegos y no creo que le cayera muy en gracia a su hermano y a los otros. Y ese es mi recuerdo de Gran Turismo en general. Pero, y creo que se veía muy realista desde mi perspectiva de lejitos, ¿no? Porque nunca le entré yo. Sí, y eso tal vez también hasta imponía, ¿no? Si no estabas metido en ese mundo. Sí, no. Y yo los carros y yo no tenemos una relación tan, soy, soy, sí, siempre me pensé como, era muy normal decir como a los carros y los hombres, pero a mí no me, no más, ¿no? No, yo tampoco, yo siempre fui muy ignorante. Que tenía, digo, por fortuna tenía muy buenos amigos que, que estaban muy metidos y no, no me juzgaban por no entrarle, ¿no? Claro. Sí. Sí. Pero bueno, en esta ocasión venimos a hablar de Megaman X, este, desarrollado por Capcom y publicado también por Capcom, aunque creo que hay una, en, en Europa tal vez, creo, fue con Nintendo. Sí, ahorita hay un detalle curioso que mencionaré después. Ah, ok, perfecto. Y el productor fue Tokuro Fuihiwara y el diseñador y artista también es Keiji Inafune, que es uno de esos nombres que están amarrados a la franquicia de siempre, ¿no? El género es un platformer de acción, fue lanzado en el Super Nintendo en el 93, el 17 de diciembre, en Japón. Y en Norteamérica y en Europa fue hasta principios del 94, ¿no? Un poquito después. El tiempo debe ser, que siempre doy este dato, pues está medio extraño, pero lo marcaban como entre 3 o 4 horas en general, como no son juegos muy largos los de Megaman, tienden a ser como para que los puedas casi, casi pasaran una sentada, dependiendo de tu habilidad. Y digo, hay unos que sí se ponen más complicados, pero es, es posible. Y, pues sí, no sé, Mau, ¿nos quieres contar por dónde le entraste? ¿Cómo llegó a ti este juego? Pues llegó, si mal no recuerdo, en una Navidad. Yo cumplo años el primero de enero. Entonces, había veces que el regalo de Navidad o de cumpleaños podía ser muy grande para que contara por los dos, ¿no? Por las dos celebraciones. Y este, según mi memoria, fue una de esas ocasiones. Entonces, recuerdo que fuimos a un mercado en la Roma, donde vendían juegos, ¿no? Estos, pues mercado gris, ¿no? Seguramente. Y ahí lo compramos, me lo compró de mi papá y regresando a casa, pues lo puse para jugarlo. Y lo que me gustó mucho fue que era mucho más complicado que Super Mario World. Super Mario World es un juego que también me gusta muchísimo y lo llevo a jugar una vez al año, más o menos. Pero este, tanto la música, pues que tenías armas, puedes disparar todo el tiempo, no necesitabas encontrar una florecita, ¿no? Era más dinámico, pero también más complicado, ¿no? Recuerdo jugar la primera escena y morir y no dejar el cinema. Me mataban y reseteaba. Y yo quería pasar esa parte. Y pues es, no puedes. O bueno, hasta ahorita no sé si se pueda, según yo, ¿no? Y que te mata. Si dices la parte del robot esta, ¿no? Donde, ajá, que está como forzada para que pierdas contra él. Exacto, sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, según yo no había pensado que, o sea, como. Estabas obsesionado con que no pasara. Sí. No, y además, pensando como diseñador, no estás haciendo esta experiencia porque en teoría ese momento es para que te sientas muy vulnerable y llegue este otro personaje y te libere y como que veas esa diferencia de poder entre tú y el que te va. Esta que se vuelve una referencia de a dónde quieres llegar como jugador, ¿no? El punto más fuerte. Y tú como, ah, me mataron, déjalo resetear. Le salió el tiro por la culata al diseñador ahí. Sí, no me pueden matar porque, o sea, necesito tener la habilidad para poder pasarlo. Si el primero me mata, ¿cómo me va a ir después, sabes? Digo, tenía 11, 12 años, no sé exactamente el año, ¿no? No sé cuándo llegó aquí a México. Exactamente. Estabas obsesionado con el éxito. Sí, 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 sí. Y se siente bien sabroso resetear en el Super Nintendo, ¿no? Como que es este botonzote así de... Sí, sí, sí. Ese resorte tiene un buen feeling. Y bueno, ya cuando me di por vencido y empecé a ver estos mundos y que puedes seleccionar, ¿no? Puedes tener tu propia aventura, el orden que quieras. Y que te daba un password también para guardar todo. Me gustó mucho, me voló la cabeza, ¿no? Y me tardé mucho en acabarlo, eso sí. No tenía, no sé si la habilidad o la paciencia, pero definitivamente no fueron cuatro horas, ¿no? Fueron meses, tampoco quiero decir años, meses. Y toda la estética, el diseño, me gusta mucho, ¿no? El estar encontrando todas las partes, las cápsulas para poder hacerle upgrade a tu armadura. Hay unas que son muy complicadas para un niño de 10 años, ¿no? Viéndolo en retrospectiva. Sí. Pero no sé ustedes si lo jugaron, tú, Fayer, Artemio. Fayer. Yo lo jugué también y terminé en el Super Nintendo, este, en su momento, ¿no? Bueno, la verdad no recuerdo si fue en el que dijimos 93. No, definitivamente no. Tal vez haya sido un par de años después, pero cuando me llegó a las manos y lo tuve, ahí lo jugué y lo terminé yo de muy niño también. Y sí, no recuerdo si me duró meses, pero lo disfrutaba mucho al punto en el que también me la pasaba dibujando a este personaje en la escuela y así. Como que era algo muy... Sí, la estética y todo eso me llamó mucho la atención y me encantaba el mundo que pintaba. Desde la cinemática del principio, o bueno, como cinemática entre comillas, ¿no? Como este mundo muy diferente que te pinta y todo lo que sigue. Sí, es bastante atractivo, ¿no? En toda su presentación. ¿Tú, Artemio? Yo, fíjate que fue hasta muchos años después. Como saben, pues yo vivía del lado de Sega y pues no tenía ese Mega Man, ¿no? Justo también fue en la etapa en la que fue la devaluación. Digo, el juego salió un poco antes de la devaluación, pero pues yo no tenía Super Nintendo de entrada, ¿no? La devaluación fue a final, o sea, fue un año exactamente después del lanzamiento de Mega Man X. Pero pues conseguir un Super Nintendo realmente se volvió todavía más difícil, ¿no? Si de por sí decir, tener dos consolas era algo completamente inviable, después de la devaluación pues era imposible. Pues jugaba en casas de amigos, pero nadie tenía este juego en particular. De las personas con las que me llevaba antes de la universidad no tenían este título. Entonces fue más bien hasta justo después de entrar a la universidad, que habrá sido un año y medio después del lanzamiento del juego, que ya estaban pasando muchas cosas, ¿no? El Saturno ya estaba en el horizonte, el PlayStation también. Pues ya estábamos jugando Virtua Fighter y Daytona, pero uno de estos amigos, Andrés, pues nos invitaba a su casa y nos decía, no, mira, y saca el Hadouken. Uh, claro, sí, cierto. Y ahí estaba, se mataba consiguiendo y lo dejaba y es para que cuando llegáramos ya tuviera el Hadouken. O sea, imagínate eso, ¿no? Digo, para quienes no lo saben, se necesitan cumplir una serie de requisitos elaborados. Y pues imagínate que están llegando todos a recoger al amigo a su casa y le dicen, no, no, no me recojan, pasen y vean que va a sacar Mega Man el Hadouken. Wow. Entonces, en ese contexto, pues todos así como que sacados de onda. No es que nos fuéramos de fiesta ni nada por el estilo. Íbamos a ir a ñoñar, ¿no? Pero, de todas maneras, no compartíamos su emoción al 100. La entendíamos, pero nosotros no habíamos jugado el juego para empatizar completamente, ¿no? Con lo que significaba esto. Y que él tuviera que apagar el juego e irnos así, aunque ya había sacado el Hadouken. Pobre, todo el trabajo y no lo valoraron. Porque sí, ¿se acuerdan de los pasos? Y era así como que tenías que tener toda la vida o todos estos subtests llenos y... Necesitas todos los tanques de corazones, todos los subtanques, todas las armas enemigas y todos los power-ups. Y después tienes cinco veces en el armadillo tienes que conseguir una de las cápsulas. Yo lo que sí recuerdo muy marcado es que para llegar, porque es en el armadillo donde está al final, como que tienes que brincar en uno de esos carritos y llegar y es como es en la segunda cascada, en el fondo, en ese barranco del que te caes, se ven unas cascadas y es como en la segunda cascada tienes que brincar para alcanzar la inercia suficiente que te lleve a esa parte y encuentras como una cápsula del Dr. Light, ¿no? Se llama él. Sí, es el Dr. Light. Que justo te da como esa habilidad que si cargas todo tu booster, tu poder, este, te avienta un Hadouken muy chiquito, este, pero es súper poderoso, ¿no? Sí, sí, mata a los jefes de un golpe, ¿no? Ajá. Excepto al último, ¿no? Creo que ese no lo puedes matar con ese. Pero a todos sí se los echa rapidísimo. Sí. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con el juego, ¿no? Ver a Megaman sacando un Hadouken. Ya. Porque no tenía acceso. Y fue hasta años después que literalmente lo compré hasta que viajé a Japón. Órale. O sea, en 2004, que fui por primera vez a Japón, aquí tengo en mi mano la copia, ¿no? O sea, literalmente era de puta, ¿no? Pues no puedo conseguir un Megaman X completo. Y lo vi en Japón y dije, no, pues lo compro. Y hasta ese momento fue que tuve mi copia y que yo pude jugarlo. Entonces estás hablando que lo experimenté literalmente 10 u 11 años después. ¿Y se ve muy diferente la cajita, la portada, como el sticker que tiene o algo así? Sí, son bastante distintos. El arte es muy distinto. El arte es más manga, más anime en la versión japonesa. Tengo los dos aquí en la mano. Y está X parado y todos los Mavericks atrás, ¿no? Con una explosión como amarillenta y la caja es de los colores de X. Es ciano o turquesa con azulito y negro, ¿no? Sí. Está muy bonita. La caja americana no es fea. No, en comparación con las de Ness, ¿no? Que las de Ness luego... No, no, no. Esas son horribles, pobrecitas. Megaman Ness, americano, guácala. Pero sí, está mucho más bonita la japonesa. Yo conocí todo lo japonés mucho después, ¿no? Como que para mí los videojuegos siempre fueron americanos, desgraciadamente. No sabía que venía de allá, ¿sabes? Mi infancia era americana completamente. ¿Te tocó hacer el truco este del Hadouken o te enteraste de él en ese momento hasta allá? No, mucho después. Mucho, mucho después. Porque también no había forma de... Bueno, yo no sé cómo se enteró tu amigo, Artemio, pero yo nunca supe. No, pues estábamos metidos en internet al final de cuentas. Sí, no, yo cuando lo jugué... Y revistas. Yo no sé cómo me enteré yo hasta que lo pienso, porque sí lo hice y pues estaba en el pueblo ahí sin revistas ni nada. A lo mejor Nintendomanía o Club Nintendo o algo así. Exacto. Seguramente alguna de esas fuentes pues lo publicaron, ¿no? Incluso en el programa en vivo seguramente fue algún highlight. Ya nos entrarán a corregir en los comentarios y nos dirán de nuestra ignorancia al respecto de... No lo celebrestes. No, pues mejor decirlo de una vez. Porque me declaro ignorante de ello porque, digo, era muy afortunado y teníamos... Y ya estaba muy viejo, hay que aclarar las dos cosas. Pues yo estaba en la universidad, estaba en segundo semestre cuando salió el juego con este amigo. Y pues nos la vivíamos en BBS, en foros, en Usenet, ¿no? Este, leyendo noticias en internet. Y nos leíamos las revistas de pe a pa. Porque también era como moneda de cambio, ¿no? De todos teníamos que saber. Y yo revistas casi nunca, ¿sabes? Entonces, porque el dinero que me daban como domingo o mesada era para comprar otros juegos después. Entonces, todo me lo agarraba. Y las revistas, honestamente, cuando iba al Sanborns era cuando las leía. Exacto. No, pues tú crees que las comprábamos y éramos también estudiantes. Digo, de universidad, pero estudiantes. Era la comida, el juego o la revista. Y en Sanborns, pues literal, tenía cinco minutos a lo mucho, ¿no? En lo que tus papás hacían lo que tenían que hacer. Y hacían otra cosa. Y ya. Y era un sablazo, ¿no? Además. Eran caras. Sí, sí. Justo por eso, pues era quitarle una buena parte a tu ahorro para el siguiente juego. Pero cómo las disfrutaba, ¿eh? Y a la fecha. Tengo todavía una en aquel de todas las revistas que me sobrevivieron y de algunas que me regalaron. Pero para mí era, pues era ese consumo secundario, ¿no? Se le llama. Sustituto, ¿no? En donde literalmente, pues veía todos los juegos que nunca iba a tener. Claro. O cosas que nunca nadie iba a tener porque nomás las presumían o las anunciaban y no terminaban de salir. O solo se quedaron en Japón, ¿no? También. Sí, yo no... O sea, recuerdo con mucho gusto leer algunas revistas, pero en mi pueblo no había puesto de revistas. Sí había una señora que vendía algunas cosas, pero supongo que pensaba que los videojuegos eran del diablo o algo. Y no manejaba la Club Nintendo más que de... A veces. A veces estaba y a veces no. Pero era como un souvenir de viaje. Que a veces íbamos a alguna otra ciudad justo a hacer despensa. Y a veces convencí a mis papás de que me compraran. Porque sí es cierto, costaban... No sé cuánto. ¿20 pesos? Creo que como que en mi mente quiere decir 20, 25 pesos. Pero en ese entonces sí era... Pues el refresco costaba como dos pesos o un peso o algo así. Entonces sí era muchísimo dinero. Sí, pero era... Pues entonces tenías una experiencia muy similar. Y los tres, ¿no? O sea, la revista era como una fuente de información enorme, ¿no? Porque yo me acuerdo también mucho que justo con este amigo y con otros amigos. Con José, lo que ojalá estén alguno de ellos dos aquí eventualmente. Pues era de que estábamos en la universidad sentados en el salón de clases. Entonces, y sí, en las bancas de hasta atrás era estarse rolando la revista, ¿no? La EGM. Y estar viendo todo. Y no, mira, ya viste, va a salir Snatcher. Uy. Ahí está Mortal Kombat. Y Andrés tenía esta particularidad de que se sabía todos los fatalities de memoria. Y te las apuntaba todas y pasaba hojas con los fatalities a las otras personas que no se lo sabían. Sus revistas locales, ahí sus cintas. Sí, eran otros tiempos. Pero bueno, de ahí es la época de justamente Mega Man X y todo lo que lo rodeó, en mi caso, ¿no? Ese misticismo de, pues, algo no inalcanzable, pero de acceso muy difícil. Porque, aunque parezca contraintuitivo, para mí era igual de difícil tener acceso a juegos de Nintendo que para la mayoría era igual de difícil tener acceso a los juegos de Sega, ¿no? Sí. Estaba yo pensando que, como secuela, porque ya hablamos de Mega Man en la anterior, ¿no? Con, con, en este, ajá, con Roll en este podcast. Y la diferencia, por si alguno que nos está escuchando no está tan familiarizado, es que yo le llamo como le agregaron la habilidad de interactuar con muros, ¿no? Porque en el otro, pues, nomás era algo con lo que chocabas, pero acá podías deslizarte sobre ellos, brincar, este, de lado a lado o subir, como escalarlos. Y, pues, obviamente esto que hablábamos de las mejoras de la armadura que extendían habilidades, ¿no? Que podías deslizarte o, en algunos otros, creo que futuras versiones, hasta medio volar y el casco y estas cosas. Que estaba yo pensando que en mi pueblo y en mi tierra les llamábamos en diminutivo a estas partes. Era como, ay, agarré el casquito y los piecitos y el pechito. Muy mexicano. Sí, pero no sé si ustedes lo vieron así, pero así lo pienso yo muy natural. Así como, ah, el casquito de Megaman. Supongo porque, pues, estaba en la tele lejos y en pixel art como en chiquito, ¿no? Pues no, siempre fue, pues, la armadura, ¿no? El casco, las botas. Sí, no, yo nunca lo vi como chiquito. Si no le llamas por número de parte. Ah, ya, bueno, espérate. No, no te vuelvo a dirigir la palabra, por favor. No, no, espérate. Ahí llegó el señor Ñoño. Sí, me gusta y todo. Y lo tengo tatuado, pero tampoco, Artemio, espera. Háblanos de tu tatuaje. Ah, el tatuaje, pues, pues, así como todos los demás, realmente no tienen un significado. Es porque me gusta mucho el arte, la figura, ¿no? El juego. Y, pues, Megaman, creo que escogí un lugar muy malo, ¿no? Para un juego que me gusta mucho. Lo tengo en la pantorrilla y no lo puedo presumir tanto como los otros que tengo en los brazos, ¿no? Eso, pues, fue una decisión errónea en ese momento. Y ni modo, pero, pues, el tatuaje es nada más como para, pues, tener un conteo de todos los juegos que me gustan, básicamente. Y ya, ¿no? Son estampitas, literal. Por eso me los hago hasta con el borde blanco. ¿Tu checklist? Sí, sí, sí. Como memento, pero de... Sí, como de estos juegos que jugué y me gustaron mucho. Y hay algunas personas, no saben, esto lo estoy haciendo público aquí por primera vez, hay juegos que ni siquiera he jugado, ¿no? Tengo un Kirby y Kirby nunca he terminado uno. O sea, he tomado un juego así, lo he jugado un ratito y ya. Y solo sé que Kirby se come las cosas por Smash, ¿no? Se va a armar el chisme. Bueno, me van a crucificar, ni modo. De aquí, de aquí a los canales de chisme de la industria. Villamelón. Todo un villamelón. Un villamelón, entonces, pues, ni modo, pero el personaje me parece curioso. Ya entrando así, para que no lo pongan ahí, ¿no tienes un kanji que no sabes qué significa? No, 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 definitivamente no. Eso todavía no. Este, no, ahí sí tengo que, si hiciera eso, si me pusiera alguna palabra, lo tenía que corroborar con alguien, con un nativo. Maneja cierto nivel. El Kirby no es morado, por ejemplo. Ah, no, 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 no. Es este arte original, ¿no? Así tal cual el sprite. Sí. Claro, claro. Y bueno, un detallito más del tatuaje de Mega Man. Es el único, creo. Sí, es el único de 16. No, no es cierto, porque tengo al maguito de Super Mario World. Ok. No sé cómo funcione, pero son más pixeles, Artemio, ¿no? Pues es el diseño, ¿no? El sprite. Pero tiene muchas más, pues sí, más cuadritos, ¿no? Entonces al tatuador le costó mucho más trabajo. Y sí, me dolió mucho más que otros. La piel no es pixel perfect, por desgracia. Sí. Para remarcar ahí, realmente el Super Nintendo no tiene más resolución que el Nintendo, pero puede hacer sprites más grandes. Y ese es el punto. O puede juntar grupos de sprites, ¿no? Sí. Fue mucho más complicado, ¿no? Porque hay más azules, ¿no? Tiene este... No todo es blanco, ¿no? Es blanco, gris. No, la cantidad de colores es bestialmente diferente. Sí, entonces eso fue algo complicado. Y como anécdota rápida, pues iba a la mitad del tatuaje y se fue la luz en el estudio, ¿no? Este... Y pues se tenía que tomar la decisión si me esperaba unos minutos a que regresara o tenía que regresar dentro de dos semanas, ¿no? Para que ya cicatrizada la primera mitad pudiera seguirle con la otra. Porque al día siguiente iba a ser un dolor insoportable, ¿no? Iba a estar literalmente fresca la herida y pues no se iba a poder. Pero afortunadamente después de unos 20 minutos regresó la luz y lo pudo terminar, pero... Sí, estuvo muy atrabancado ese tatuaje, fíjate. Sí. Y te podría quedar chueco, ¿no? Además. También por calzar el pixel art después, justo por lo de la piel, que es un estilo arriesgado para tatuajes. Yo también tengo un sprite de Pokémon, de la versión Red, del personaje principal. Pero sí, nunca se va a ver tan bien como en una pantalla porque se te mueve mucho la piel. Como se te doble el brazo, claro, sí. Tengo un Mega Man justo de NES, casi llegando a la coyuntura del codo. Y pues siempre está apachurrado. A menos que tenga los brazos hacia abajo, ¿no? Pero pues es ni modo, gajes del oficio. El único que se ve casi siempre bien, pues es el Kirby. Porque está casi en una parte más plana. Cuéntanos tú, Artemio, de tus tatuajes. Cero. Ya acabamos. Sí. ¿No te ha gustado nada lo suficiente? No, y tampoco me atrae, fíjate. Es algo que... No sé, igual que el maquillaje, no me atrae nada en general. No sé. O sea, no me parece ni repulsivo ni atractivo. Entonces, como que para mí, no me funciona mejor algo más dinámico. Ya, ya, ya. Tatuajes animados en el futuro. Ándale. Que te los puedas, este... Pues sí, cambiar, ¿no? Pues ponerme una playera o... Exactamente. Otero. Sí, el compromiso, ¿no? Del tatuaje. ¿Qué tal si un día me deja de gustar? Y no solo eso. La verdad es que no le pongo atención a... O sea, no me veo en el espejo yo mismo. ¿Me explico? Es algo que no suelo hacer nunca. También quizá porque no veo muy bien, ¿no? No lo sé. Siento yo que... Y no sé que tú, Moe, cómo lo veas, pero... Yo no me pienso con tatuajes. Y pues estoy bien tatuado también. Pero en general es algo que todavía a veces me asusta así como lo volteo y eres como... Ay, ¿qué es eso? Ah, es el tatuaje. No, no que me asuste, pero ya los veo, o sea, como parte de mí, ¿no? Sí. No, yo me asusta porque una vez estaba rascándome la pierna y tengo una... Como un dragón azul y se vio azul la piel y pensé que tenía ahí un moretón o algo podrido. Y luego me acordé que tenía el tatuaje y fue como... Y tengo uno en la espalda de una máscara de mayoras también que en la vida he visto, ¿no? Lo he visto dos veces así porque... Sí. Otra gente me lo ha visto y dice, está bien chido. ¿Y yo qué? Ah, sí, claro. Pasa también. Exacto. Sí, es como el del... Pues el brazo, ¿no? El brazo en el hombro. Pues casi no te lo ves, ¿no? Entonces, pues tengo ahí media manga que casi nunca me veo. Además de las playeras que te lo cubren y así. Pero bueno, ya es... No sé, los tatuajes es un tema raro, raro. Porque yo me los hago nada más porque se ven bonitos. No significa nada. Solo uno de todos los que tengo, de los 18, significa algo, ¿no? Creo que es algo también que... Sí, ya descarreglamos la conversación a vida entre tintas, pero... Perdón a mi mamá por mi vida loca. Pero... Siento que es una... La idea de que tienen que tener un significado también viene de... Pues generaciones antes donde eran este compromiso enorme, ¿no? Y de que se pensaba como... Es de pandilleros o algo así. Y nuestra generación siento que es más como... Como dices, es un recordatorio de algo. A veces, a veces nomás me parece bonito. Porque a mí me preguntan muchos, ¿y qué significan? Y pues que me quería hacer eso en ese momento, ¿no? Más allá de eso no hay. Sí, sí. Pues es que puede ser como una estampa en la laptop, ¿no? Exactamente. En cierto punto. Digo, no lo estoy trivializando a ese nivel, pero... A mí, yo no llego al nivel de compromiso de ponerle una estampa en la laptop. Ok. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? O sea, me asusta ese nivel, ¿no? Sí, a mí es exactamente eso. Se ven bonitos. Y bueno, pues es una decoración de por vida, ¿no? Y pues... Pues ya, ni modo. O sea, buscar a alguien que lo haga bien para que te quede bonito. Eso sí. Eso, piénsenlo mucho. Y duele mucho también. Es algo que... Sí, es una decisión importante hasta cierto punto, ¿no? Y... Considérenlo, piénsenlo cuando estén listos y quieran hacerlo. Este... Investíguenlo más que puedan en con quién lo van a hacer. Todos los cuidados y todo eso. También es algo delicado. Si en algún momento... Aquí dejando el consejo por si en algún momento lo quiere hacer. Alguien... Sí. Infórmese bien. Ya sea con salud también. Porque hay cosas que no se pueden. No te puedes hacer tatuajes si tienes ciertas condiciones en la piel y etc. Pero volviendo un poco al tema central. Sí, yo te voy a regresar al tema. Fire, yo te voy a regresar al tema. Sí, órale, dale. A ver, ¿cuál es tu arma favorita de Megaman X? Ah. También yo tenía esa pregunta de si tenían un nivel o jefe. No lo pensé como arma. Yo les iba a decir de jefe. Sí. Y lo estuve pensando porque siempre hago estas preguntas como... Me gusta saber de los demás y me cuesta mucho trabajo. Soy muy fan del pingüino. El arma no tanto. El mundo me gusta mucho. Por la nieve, yo creo. Porque es algo que a veces como mexicanos no nos toca mucho experimentar o ver. Y es como añorable, ¿no? Como algo ahí de lejos. Y el que sí me gustaba también muchísimo era el del camaleón. Que era como una jungla. El arma también, eso me gusta. Ah, el arma está muy padre, sí. Sí, es el ácido, ¿no? Que avienta como... Como se separa, ¿no? Ajá, exacto. Y te hacen... Sí, sí. Me encanta eso de las manitas. Que los guantes o esta parte de la herramienta que te daba como este poder extra, ¿no? Cuando cargabas todo. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, porque según yo sí era con eso, ¿no? No sé si lo estoy confundiendo con una versión de después. Donde es que cargas el poder. Y ya que tienes esa mejora del arma. Dobletea como algo, ¿no? En ese caso era que te hacías... Se hacía como una máscara de ácido. Creo que se veía como un shader todo loco de colores. Sí, exactamente. Y te permite caminar, ¿no? Este, a través de los enemigos. Ajá. Les haces como daño, ¿no? Autodaño. Ajá. Yo... Mi arma es muy básica. Me gustaba mucho la de... Ay, se me olvidó el águila. Ah, qué gran escenario además. Ah, la del águila. Se llama Storm... Ajá, Storm Eagle. Ajá. Porque le pegabas a muchos. Eso me gustaba. O sea, era... Básicamente eso, ¿no? O sea, mucho más rápida de eliminar. Obviamente había unos que no les podías pegar porque estaban arriba o así, pero... Pues con un... Con el tornado te llevabas a varios de golpe, ¿no? Ya. Y ese enemigo era bien... Se sentía bien poderoso, ¿no? Porque vivía fuera de los confines de la pantalla. Y... Y... Y era como peligroso también que te aventara del escenario, ¿no? Sí. Y... Ah, sí, es muy... Yo lo... Yo rejuego. Es uno de los pocos juegos que sí retomo... No una vez al año tal vez, pero cada tantos años me acuerdo. Como una gran película, ¿no? Así como... Ah, la quiero... Lo quiero volver a jugar. Y pues es una experiencia que sí puedes tomar y sí me... Sí me remonta. O el soundtrack, ¿no? Que también es increíble. Sí. También es de esos que sí frecuento muy seguido. Sí, es un gran soundtrack sin duda alguna. Que hace alarde, ¿no? De la tecnología en el aparato. Y también de las capacidades de Capcom. Y ahorita que mencionaste lo de... Al principio de que Nintendo de Europa... Uh-huh. Nintendo de Europa, este... Fue quien lo publicó allá. Pero curiosamente en la intro... Pues siempre sale el logo de Capcom y se oye el jingle de Capcom, ¿no? Uh-huh. Y en la versión europea, no sale el logo de Capcom, pero se escucha el jingle y sale el logo de Nintendo después. Órale. Que... Ha de ser bien raro, ¿no? Sí, sí, sí. Es como estos memes de... No se intersectan, pero están seguido. O sea, está en negro la pantalla y se oye la música de Capcom. Y cuando sale de negros, nada más sale de negros con el texto. Un splash de Nintendo. Sí, porque esas cortinillas eran... Recuerdo mucho también la de Konami. Uh-huh. Y sí eran muy emblemáticas, ¿no? Como que sí era un sonido que además se registraba en tu mente. Y cuando lo prendías hasta seguro... Si escuchan ese intro del de Capcom o el de Konami o algún otro... En su mente va a ir a un juego específico, este... Siempre. Uh-huh. O a una... O sabes, ¿no? O sea, era difícil que un logo de Capcom o de Konami te remontaran a un juego malo. Sí. Sí. Definitivamente. En ese momento además, este... En particular, si eran como un sellito de calidad antes, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahorita ya es otra cosa, pero... Pero en su momento era realmente importante. Y de hecho, pensando un poco en eso, la historia de este juego interna, digamos, del... Pasa 100 años después de Mega Man, ¿no? Como que te lo están conectando ahí un poco del Mega Man anterior. Y en parte de producción, Inafune contó que no quería rusar al mismo Mega Man. Y que por eso creó a Zero para ser el principal en su momento. Sí. Pero al final sí decidieron irse por Mega Man X, ¿no? Por X. Porque Zero se veía muy arriesgado tal vez en el momento. Y pues la conexión con la marca era mucho más con este otro personaje. Y ya Zero quedó como secundario. Pero siempre, sí, no sé cómo lo sientan ustedes. Pero a mí Zero se me hacía muy interesante como personaje. Porque además era muy misterioso. Sí, pues era más cool, ¿no? Este elemento de misterio lo hacía turbo, turbo cool, ¿no? Pero yo siempre vi a... Mega Man es mi Astro Boy. Yo vi Astro Boy early 90s, ¿no? En los noventas. Y después me enteré que Astro Boy era una caricatura de los cuarentas, creo, ¿no? Pero bueno, lo veía. Y cuando llegó Mega Man a mi vida, era Astro Boy con esteroides, ¿no? O sea, podías destruir cosas y tenía una armadura muy... Era un robot para mí más moderno, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me enganchó de Mega Man. Aunque sí, Zero era mucho más cool, ¿no? Sí, sin duda, Zero, pues siendo el deutragonista de la serie, se nota cómo Inafune quería todo lo interesante. Y eso lo mismo, él mismo lo dice en una entrevista en el Official Complete Works. En donde dice, todas las buenas escenas se las di a Zero. Y pues Mega Man es con el que te identificas, ¿no? Con el X para que sea algo funcional. Pero el niño chido de la película es Zero. Sí, pues tiene una espada. Con su pelito largo. Con su pelito largo, exacto, sí. Que no sé qué tan... O sea, en mi momento también recuerdo haber pensado que no se sabía si era hombre o mujer. Bueno, yo no lo interpretaba así como es un hombre, es mujer. Por el pelo largo, ¿no? Como que era suficiente para que te llevara así a ese otro punto. Hubiera estado increíble que fuera mujer. Sí, sí, sí. Y además tenía una espada, ¿no? Que era su arma, era más como una espada que como las balitas. Era como, ah, yo quiero eso. Que eventualmente creo que en una versión futura sí tienes un... Si cargas como con una espada también. También está el detalle de la historia, ¿no? Que mencionabas las relaciones con Astro Boy. Pues es el mismo tipo de historia que está clavadísima, ¿no? De justamente esta rebelión de la tecnología contra la sociedad y la lucha de la misma tecnología contra la tecnología. Pues este mismo cuestionamiento, ¿no? De la conciencia y de las leyes de la robótica y de también confiar en las creaciones, ¿no? Básicamente Frankenstein, ¿no? Claro, sí. Pero lo hacen muy interesante, lo hacen muy bien y está muy extendido e interconectado, ¿no? Porque de hecho también hay, por ejemplo, Acero. Acero no lo crea Dr. Light, ¿no? Lo creó Dr. Wily. Digo, a mí me parece muy interesante porque yo experimenté primero Mega Man Power Battle de Arcade. Y en el final de BASE sale una referencia que va a crear un robot más poderoso y va a crear un virus. Y esto pues se vio reflejado en Mega Man X, ¿no? Claro. Y lo conectaban y eso me gustaba mucho, que hubiera esas conexiones de Capcom entre el arcade y los caseros y que estuvieran estas leyendas interconectadas, ¿no? Creo que en algún momento sí salió como un anime, ¿no? Que también contaba más la historia. Porque recuerdo cinemáticas como... De esas que luego te contabas en internet con canciones de Linkin Park o algo. Pero aunque nunca lo vi, no sé si ustedes llegaron a verlo. No, eh. No, ahí sí fallo. Ya no llega hasta tanto mi fandom. Nomás es para tatuarte, pero no para... No, es que también contenido hay muchísimo, ¿no? O sea, merchandise, mucho más. Hay muchísimos juegos, ¿no? Platicamos hace rato. Hay X hasta el 8 y se quedó en trabajo el 9. Más... O sea, hay muchísimos, ¿no? Y es imposible ahorita ya tener todos. Bueno, creo. Creo que es imposible. Y ahorita que mencionas eso, yo siento y digo, a lo mejor estoy hablando muy desde mi sesgada opinión de lo que me tocó. Pero que esta versión es la que muchos recuerdan. Y además, a mí se me hace una excelente evolución de la anterior, ¿no? Como que sí, sí lo muestra como más ágil, más... Se siente muy bien recorrer estos mundos con este control que tiene. Y sí está muy inspirado. Sí es elevar el personaje anterior de cierta manera, ¿no? Porque el control, muchas cosas son muy parecidas. Quería resaltar eso, que qué bueno que lo volviste a tocar. Porque, digo, desde el nivel ya seguramente de developer lo ves más claramente. Pero el simple hecho de que puedas modificar tu dirección en el salto, aunque sea ligeramente. Sí. Sí, totalmente. Te da control. Eso es lo que cuando todos entendemos que los controles... O sea, que puedes controlar al personaje bien es ese confirm en el regreso en el aire, ¿no? Que es como, ay, mejor no. Sí, que es completamente irrealista. Ajá. Pero es algo que nos dieron desde Mario, ¿no? En el NES. Y que... Y bueno, desde Arcade, ¿no? Porque había muchos arcades que hacían esto antes, pero la mayor parte de la gente entendió esos controles ahí. Y es algo que ya no te pueden quitar sin que te sientas muy extraño, ¿no? Y que Mega Man 1 no hacía con este nivel de soltura. Era un juego más, este... Más duro, ¿no? Sí, más estricto con esas reglas. Sí. Pero, y la curva del brinco y estas otras cosas, sí, sí lo heredaron. Así casi, casi fue calca, este... Obviamente, pues, respetando el espacio nuevo. Pero obviamente tenían esta fuerza del Super Nintendo detrás a comparación del Nintendo. Que le daba como aire para hacer otras cosas. Y es parte de lo que trataron de decir, ¿no? Y terminó un poquito ese argumento que les decía de... Siento yo, de nuevo, y ahí que me digan en los comentarios si ustedes creen que otro Mega Man es más emblemático. Pero este se lleva como mucho el... A veces hasta cuando lo ponen en otros juegos usan este AX, ¿no? Que como referencia. Porque pienso, ¿qué siguió? Legends, Battle Network, Mega Man Zero. Y creo que ya, a lo mejor si te tocaron esos como el primero, pues lo podrías tomar como referencia. Pero siento que no tuvieron tanto ya el esfuerzo. Y creo que a este punto ya son más remakes o colecciones o cosas así. Lo que están haciendo con el personaje. O invitarlo a otros juegos que realmente seguir un hilo, una saga nueva. Pues sí, creo que también generacionalmente tienes toda la razón. Obviamente va a llegar Lex y te va a decir que tomes tu chupón. Sí, claro. Exacto. Pero porque pues le tocó... Le tocaron los originales, ¿no? En su momento. Obviamente las generaciones que vienen más abajo de todos te van a decir que todos son para viejito. Pero, ¿sabes? Yo me quedé con muchas ganas y no tengo el Mega Man X4 en PlayStation. Eso sí me gustaría tenerlo o en Saturno. Y no los tengo, fíjate. Creo que de hecho hasta el X es muy común en Super Nintendo en general, ¿no? Como encontrar el cartucho. No sé si... O sea, vendió mucho y todo eso. Pero el 2 y el 3 son bien escasos. Yo recuerdo que sí eran como joyas que alguien lo tuviera. Yo nunca los tuve. Nunca, nunca los tuve. Yo creo que por eso también jugué X innumerables veces, ¿no? Yo los compraste hace apenas unos 12 años. El X2 y el X3. Y justo porque Ofelia se armó de unas copias completas en caja y me vendió las sueltas, ¿no? Y ahorita es prácticamente imposible. Bueno, no imposible, pero a un alto costo, ¿no? Conseguir un... Conseguir un... Tienes que estar dispuesto a pagar el precio del colección. Sí, exacto. Y también, ahí cabe resaltar que Mega Man X2 y X3 utilizan un coprocesador matemático. Un DSP que sirve para utilizar funciones trigonométricas. Y con esto hacían estos wireframes y cálculos más rápidos. Y nada más para que se den un enqueño. El Super Nintendo corre a 2.5 MHz. O casi 3.5 MHz, perdón. Y el coprocesador corre a 20 MHz. ¡Guau! No, pues sí. Sí lo levanta. Sí, sí, sí. Sí, es una bestia que trae ahí el cartucho. ¡Guau! ¡Órale! Sí. Y si alguien lo tiene por ahí y no lo sabe, si botean con una combinación, que creo que es dejar apretado el botón A en el Control 2, entran al modo de prueba de polígonos en wireframe, en el 2 y en el 3. ¡Ah, qué cool! Ah, yo tengo uno de esos. También así me hice de alguien que vendió su colección y traía... Creo que el 3. Ahí lo tengo guardadito. No sé si lo compré completo porque es un batch que venía unos sí completos y otros no. ¡Órale! Pero sí me sorprendió mucho porque... No sé cómo jugué yo el 2. O sea, sí los jugué también así de niño el 2 y el 3 en el Super. ¡Guau! Pero no recuerdo... O sea, como que se volvieron un mito porque mi mente hasta idealiza ciertos escenarios y cosas. Que ya no los volví a ver. El X es el que... Sí, todo mundo que tiene un Super Nintendo y tiene su colección es el que tiene a la mano. Sí, los míos... El X2 y el X3 están ahí en el bonche de cartuchos sueltos, los pobrecitos. De B hace años. Yo a ver si en algún momento... Me dolía el codo. O sea, yo tengo mi set de NES, ¿no? Sueltos, ¿no? Pero tengo completo y me gustaría completar el de Super. Ya lo demás... No creo. Es vanidad. Es demasiado, ¿no? Son muchos juegos. O sea, decir quiero todo lo de Mega Man es too much. No, es que es una locura. O sea, con los puros X, ¿no? Pero salieron estas colecciones, ¿no? Recientemente. Sí, sí, sí. Hace dos años. Esos sí están conectados a mis dedos y mis reacciones están ya pensadas en ese juego. Mega Man me costó mucho por... Pero también estas versiones tienen estas ayudas extra, ¿no? Que te permiten pausarlo, grabar, este... Acelerar. Pero no las usas si no quieres, ¿no? Éntrale. Otros. No, yo sí. Yo ya estoy viejito también. Los safe states. Muy bien. Pues sí. Sí, no me da la artritis para... Ya se juega solo. Le picas y nada más pasa como película. Sí. Está bien chida esta consola que se llama YouTube donde los puedes jugar todos. Un quick. No, sí. Esa es otra cosa muy... Que no he visto ahora que lo dices. Voy a... Hubiera buscado algunos así... Un speedrun. No, no he visto yo como... O sea, estoy seguro que sí hay. Pero no los he puesto atención. Porque han de ser divertidísimos. Sí, seguramente. Yo, de hecho, de las collections solo tengo la de PlayStation 2. Ok. Que fue así como que una vez que fui a Lex me dijo... No, tienes el 4 y el 5. Y yo, no, no los tengo. Llévate esto. Y me lo aventó, ¿no? Ya sabes. Dice, aunque sea. Si no te dejo de hablar casi, casi. Porque pues sí. Lex nos va a regañar de que no estuvo aquí para este programa. Pero pues, Lex, lo siento. Que venga. Que venga a defender. Mega Man en otro. Hay otros espacios. Falta de conocimiento y experiencia. No, me va a escupir la próxima vez que me vea. Pero pues falta mucho para que nos veamos con esto de la pandemia. Puedes practicar. Para esquivar escupitajos. Estaba yo pensando que... Y creo que también lo mencioné en el de Mega Man. Pero lo repito, ¿no? Me encanta el formato de estos juegos. Que puedes medio escoger contra quién ir. Y después vencer a los jefes. Después de vencer a los jefes base. Tienes este final que tiene varias formas. Este... Y que lo puedes terminar en la sesión, ¿no? Como que se siente abierto y te invita. Y tiene como cierto misterio. Y vas descubriendo los biomas, ¿no? Las áreas de cada jefe. A tu ritmo y a tu gusto. Y después te das cuenta que si hay un camino directo que lo hace más sencillo. Exacto. Pero pues tienes un poquito de esa decisión. Y es algo para darle como opción al jugador. Sin que corresponda tanto, ¿no? Sin que sea un problema de... Ay, luego cómo conecto estas cosas. Porque aunque tiene esta historia bien completa y compleja. Y todo eso que contaba Artemio. La verdad es que cuando yo lo jugué no me enteré de absolutamente nada. Yo nomás estaba piu, piu, piu. A los malos y llegando al final. ¿Hay fan translations? Si quieren aventarse... Pues unas versiones más fieles al japonés original. ¿Hay fan translation de la 1 a la 3? ¿Cambia mucho? Pues está más detallado. Ah, ok, ok, ok. Está más detallado porque evidentemente que había... Pues siempre es un asunto traducir japonés. Porque con un ideograma puedes representar más... En menos espacio. En una consola de este tipo tienes también un tamaño de pantalla limitado. Y en el Super Nintendo tienes un tamaño de resolución limitado. Pero pues estas personas lo que hicieron fue... Fue retraducirlo más fiel al original, básicamente, ¿no? Pero eso... Eso cómo lo... O sea, si lo quisiera jugar tal cual... Pues es con una Everdrive y... Ajá, ajá. Con una Everdrive o en un emulador o cambiándole la ROM al original. Todas esas son opciones. También Voltar hace unas plaquitas que se le soldan al original para no destruirlo ni cambiarlo. Y que les aplica el parche en tiempo real. Ok. Entonces hay opciones, hay muchas, ¿no? Mister, este... Raspberry, hay 10.000 opciones. Todas están ahí. Y ahí también, este... Hablando de esto, hay ciertos detalles muy interesantes. El juego tenía protección. Ok. Contracopiado. En aquel entonces había dispositivos en los que se los conectabas a un Super Nintendo entre el cartucho y el Super Nintendo. Metías floppies y podías dompear el juego a un floppy. Y les ponías sims de RAM de PC de aquel entonces. Quitabas el cartucho, cargabas el juego del floppy a la RAM y lo corría de la memoria. Órale. Eran los copiadores de aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces, pues tú podías tener así un montón de juegos y rentar y piratear, ¿no? Se vendían estas cosas en China, principalmente en Hong Kong. Los copiadores de cartuchos. Que, bueno, estoy siendo extremadamente superficial en el tema. Pero, incluso, pues los flashcards fueron evolucionando. Y había, en aquel entonces, ya había flashcards que tenían, pues que eran multipropósito, ¿no? Muchos juegos tienen para salvar, ¿no? Como Final Fantasy o Mario, ¿no? Que te salve la partida y te regresas y ya está. Sí. Evidentemente, Mega Man no. Uh-huh. Mega Man es un juego para una partida. Pero, si tú tienes un cartucho que tiene memoria para salvado, y lo que hace Mega Man es decir, voy a escribir a la memoria para salvar el juego. Si escribo y funciona, esto es una copia pirata. Ah, guau. Órale. Entonces, pero lo más interesante es qué hacía cuando detectaba una copia pirata. ¿Se imaginan qué tipo de protecciones este...? No sé, se reseteaba. No sé, borraba todo. O sea, sea difícil. Es una de las cosas que lo he visto que también hacen que lo hacen imposible de pasar o algo así. O una animacióncita de, te cachamos. Pues, básicamente hacía que uno de cada cinco brincos fuera chiquito y no respondiera bien, por ejemplo. Ay, eso sí es, no. Pues ya, imposible. O sea, es malvado. Hacía que a veces, cuando cambia las de armas, se reboteara el juego. O que te regresara al principio del nivel en el que estabas. No, ese es otro nivel de troleo, ¿eh? Oye, siento que eso sí es como... Sí, ¿no? Y deja tú eso. Siento que eso te va a dar principios así de algo cerebral, ¿no? Como que sí te está alterando porque está... Cosas que deberían de pasar no pasan y sí es un poquito alterante, yo creo. Sí, sí, suena como tortura. No, no me imagino. Por pirata. Ah, sí. Sí, pirata. Pero imagínate a alguien que no sabía que era pirata. No, bueno. O sí tenías... Tenía que saber porque estabas usando una copiadora. Pero si te lo vendían, bueno. Pues te estaba... O sea, tenías que comprar un aparato. O pirata. Sí, sí, no había forma, sí. O sea, está muy difícil que tuvieras una copiadora y que no supieras porque te están pasando los juegos en disquets, o sea. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Sí, en un formato bien así. Sí, no, no. Por ejemplo, si te callas, después de caer 100 veces, los siguientes 127 brincos van a alternar entre pequeños y normales. No, qué locura, güey. Uno y uno, güey. Existe esto de que todos los escalones de una escalera tienen que estar a la misma distancia porque si no tu cuerpo lo entiende y se tropieza. Siento que con los brincos es lo mismo, ¿no? Es como haces controles floaty pero que no responde, es aleatorio y entonces es como es como la antítesis del buen feel y buen game design en los juegos. Entonces, sí, 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 para volverte loco, nunca lo vas a poder terminar. Digo, seguro si hay gente que se avienta el reto, ¿no? Es como un randomizador ahí, pero... Y no es el único juego que hacía esto. Capcom era particularmente adepto a hacer este tipo de cosas y Nintendo también. De hecho, el primer Ghouls and Ghosts que hay para el Super Ghouls and Ghosts que hay para Super Nintendo, algunos lo recordarán porque tiene slowdown, ¿no? O sea, lenta. Pues resulta ser que gran parte de eso es porque está revisando que no sea pirata. Ah. Y si le quitas esas revisiones corre mejor. Órale. Ya. No, antes sí, los castigos estaban bien pensados, ¿eh? Estaban muy bien, muy bien. Y hubo varias revisiones de la ROM. Justamente porque tenían bugs con este tipo de cosas y hubo dos revisiones. Japonesa y gringa. Ok. Órale. Entonces luego vemos qué revisiones tienes, ¿no? Sí, luego me llevo mi cartucho, que el cartucho es el de mi infancia. Ahí ha sobrevivido. Ah, qué bueno. Qué chiste. Qué padre. Junto con otros que conseguí después ahí. De hecho, hay un bug en la versión 1.0 que si matas a Sigma y a X al mismo tiempo, el juego ya no avanza. Órale. Muerte instantánea de los dos y se te rompe todo. Sí. En el final. Guau. Sí, exactamente. Y eso está en la versión 1.0 de todas las regiones. La europea está corregida 100% en esto. Porque salió años después. Ya. Sí. Y así hay unos tres o cuatro bugs, ¿no? Que le parcharon. Pero sí, lo de la protección me dio mucha risa. Justamente por eso de estar jugando con tu mente, ¿no? No, está horrible. Sí, qué tortura. Muy bien. Sí, porque ni siquiera te puedes como adaptar. Porque no es algo que tengas. No, como es random. Nunca sabes. Y está pensado de una manera también muy particular, ¿no? Porque si le pones una pantalla de este cartucho es pirata y muere pirata, pues se la parchan los piratas y mandan la copia revisada, ¿no? Claro. Y es la que se distribuye y es la que sobrevive. Pero si haces una cosa así, que es un glitch que pasa cada cierto tiempo a veces, pues más bien el pirata no se da cuenta. Así es. Y el usuario final es el que se da cuenta y dice, pues ya voy. La intención evidentemente es, ingenuamente, voy a dejar de consumir piratería, voy por lo general porque el pirata falla. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. No funciona. Claro. Ajá. Sí. Y no sé si habrán logrado el cometido, pero... Y si no, hay un par de personas en el mundo que están más locas de lo que deberían, seguramente. O son los que están haciendo speedrunning ahora, que ya están curtidos. Sí, sí, sí. Sí, imagínate. Y también tiene otras cosas escondidas. Todavía le sobrevive el editor de mapas, que en aquel entonces los editores de mapas estaban adentro del mismo engine del juego. Se lo solían quitar antes del lanzamiento. Pero, pues, puedes modificar los niveles y poner objetos y modificar, este, pues, los pisos, las paredes, los enemigos. ¿Estás diciendo que tiene un Mega Man Maker ahí adentro? Sí, es correcto. Pero necesitas un Action Replay, ¿no? O sea, no... O sea, si está ahí todo el código, nada más le quitaron la opción del menú. O sea, le falta el apuntador que haga el jump a la rutina. Pero con un código de Action Replay lo puedes habilitar. Mega Man Maker. ¿Te imaginas si Mario Maker hace unas locuras? ¡Wow! Pues ahí está. Y está el oficial, allá adentro, ¿no? Con el que se hizo. Sí, qué cool. No sabía eso. Adentro del código del cartucho, ¿no? Muy bien. Me parece, pues, un gran detalle. No sé si se lo dejaron nada más por... Pues normalmente solo se deshabilitaban. En muchos juegos era con trucos, ¿no? Por ejemplo, Sonic es con un truco y en el truco tiene el debug mode. Porque era, pues... O sea, lo tenía así, lo habilitaban y nunca se le quitó antes de liberarlo. Sí, normalmente se lo quitas solo si no tienes espacio para... Si necesitas el espacio para otra cosa. Porque si no, es algo que vas a necesitar hasta el último momento, de todos modos. Exacto. Sí, para cuando se lo quites es como, pónselo otra vez porque ya pasó esto. Entonces, pues, si cabe ahí con todo, pues lo dejas. Nomás, como dice Artemio, le quitas el camino directo para llegar a él. Ahorita que dijiste Sonic, recordé que tengo un regalo de cumpleaños del buen Farid. Es un cómic de Sonic y Mega Man. Sí, sí, sí. Qué chido. Que de hecho tuvo bastante cómic también, ¿no? Como dijiste, había mucho merchandising alrededor. A la fecha siguen saliendo llaveros, cómics, animaciones. Hace poco se vendieron las celdas de animación, ¿no? Ah, no sabía. Guau. Sí, sí, sí. Se las mandé a Lex ahí para que sufriera. Creo que me ignoró. Qué bueno. Yo la hubiera ya hecho también. Porque seguramente en precios exorbitantes. Sí, sí, sí. O sea, era nada más para molestar. No era. Porque el asunto era que trataron de comprarlas todas al coleccionista para preservarlas, ¿no? Ah, ok. Ya. Esa era la noticia. No tanto. Estaban tratando de que se retiraran del público para que primero se digitalizaran y que después ya se vendieran, este, pues ya ahora sí, ¿no? Que acaben donde sea. Muy bien, muy bien. Pues solo me queda agregar que tengo mi tono de celular. Es la canción del Password de Miraman X. Ah, que era medio cansante, ¿no? Porque el look era muy corto. Era muy cortito, sí. Pero me funciona perfecto como tono de llamada. De celular. ¿Sabes cómo sería peor de alarma en la mañana? No, no, no. Espérate, espérate. Ahí, ¿sabes? Me despierto con Weight of the World de Mir. Guau, guau. Ok. No, yo ya hace muchos años dejé de hacer eso porque termino odiando lo que pongo. Digo, tengo como constante la música de Snatcher en el celular. Y sí pasa que, me acuerdo mucho de un amigo que en el trabajo le dijo, ay, oí que alguien más tenía esa canción. Y otro compañero le dijo, no, eso es imposible. Nadie más tiene esa canción. Oíste mal. Pero sí, me pasa, cuando la escucho ya fuera de contexto, creo que está sonando el celular. Claro. Sí, son vínculos que uno hace con, en tu mente como que vas conectando unas cosas con otras que no tienen que ver. Sí, son extremos. Si no se vuelve a molesto. Yo tenía en algún momento un sonido de robot, este, de notificación. Y creo que es el sonido que usan en, en casi cualquier animación que tenga un robot o en películas de robots o algo así. Como que usan eso para activar como, como, o algo así. Y siempre es el mismo y mi mente como que lo cacha muy rápido. Ya, es como, como el grito este que, que... El Wilhelm, ¿no? El Wilhelm Scream, ajá, exacto. Que cuando ya lo ubicas no puedes no escucharlo de nuevo. Entonces, yo me hice eso con ese sonido y... A lo mejor ni son iguales y varía un poco, pero mi mente ya detecta ese sonido y... Tiene una conexión, las neuronas se activan y dicen como de... Te llegó algo. Alerta, sí. Sí, sí, me pasa eso con Snapchat. Que, bueno, ya son 25 años de pabloviano, entonces está cañón. Que, que, que lo uso ya... Ya no hay manera de revertir eso. Y también el, el espadazo de Strider lo utilizo para mensajes, ¿no? Sí, ese es muy estridente, Artemio. Ese es muy estridente. Y por eso no... Por eso respondes tan rápido. Y sí, de hecho. Sí, sí, está cañón. Y loco, te llegan varios de, de golpe. Sí, es como si estuvieras jugando. El sablazo, así, exacto. Sí. Sí, ya sé, debería cambiar. No, no, pero está bien. Vaya, para eso es, ¿no? O sea, que te des cuenta que lo escuches. Para estresarme. Sí. Ay, ya no le pongo nada. Y cuando les, cuando tiene que sonar, suenan unas cosas default que ni siquiera conecto con... Con, con... Con nada, ya es como, ¿de qué está sonando? Ah, mi celular, ¿por qué? Pero cuando haces eso, digo, ya nos fuimos por una tajenzota, pero cuando haces eso, lo malo es que cuando le suena al de junto, ¿no? Ajá. Te brinca porque todo el mundo tiene el mismo, ¿no? Sí. Sí, no, pero yo, yo absolutamente tengo todo bloqueado y que ni vibre ni suene porque... Ah, no, sí. Pero si se sienta alguien junto a ti que ignora el celular y le están sonando todos los mensajes y tienen los mismos tonos que tú, quiero ver tus niveles de estrés, güey. Sí. Creo que más bien también, como tengo un Android y nadie usa los default en Android, son más bien los de iPhone los que tienen esa costumbre, ¿no? Sí, más bien porque todos los de Android son diferentes, ¿no? Por marca. Sí, también. Creo que no hay consistencia ahí. Esa es la ventaja. Sí, no hay estandarización. Por eso ni siquiera a veces cuando la escuchas es como, ¿qué está sonando? ¿Qué es ese sonido extraño en la casa? Ah, ya. Dejé prendido por alguna razón. Y hablando de androides, este, Sigma, ¿qué opinan? Estéticamente, sus ideales, este... ¿Ambas cosas? A mí se me hacía muy cool para empezar como el diseño, ¿no? Y más, de nuevo, volviendo a esta idea de esta no es mi forma final y como cada vez se volvía más monstruo. Me parecía muy interesante. En sus ideales, hasta ahora me enteré de qué es lo que estaba persiguiendo, ¿no? En el momento nomás era el malo y no sabía por qué era el malo. Muy... Siempre se me hizo súper elegante. Tenía una capa, ¿no? Sí, tenía una capa y unas sombrerotas. O sea, era como malo, pues sí, japonés, ¿no? Viéndolo en retrospectiva. Malo, súper japonés. No me imaginaba... Si hubiera sido americano, hubiera tenido unos brazos enormes y... No, musculoso. Enorme nada más, ¿no? Y este es mucho más sofisticado, elegante y malo como de anime japonés, siento. Sí, como el de Street Fighter. Como Bison, justo. Bison, sí. Estaba pensando cuál nombre decir por las versiones. Ah, bueno. Major Bison. Bueno, aquí para los jefes también hubieras tenido que cambiar de versión, pero con Sigma no. Porque sí cambiaron también los nombres de los jefes. Ah, mira, a ver. Los nombres de los jefes... Este... Se llamaba... Icy Pingüino. Órale. Spark Mandriller. Armor Armarch. Launcher Octopull. Ajá. Sting Cameleao. Storm Eaglid. Y Burning Numinant. Órale. En lugar de Flame Mammoth. Ajá. Ajá. O sea, sí, sí cambiaron. Relativamente... No en temática, pero... Su estructura, pues también muy japonesosa, ¿no? Sí. Para que sonaran mejor en este lado también. Exacto. Para que se entendiera algo. A mí lo que me late de... De Sigma. De Sigma es su relación con Zero. ¿No? Que básicamente, pues fue un intercambio de... Pues de situaciones y... No de objetivos, pero su enfrentamiento fue significativo para cambiar de bando los dos, ¿no? Ajá. Debido a este virus, que bueno, eso es todo el meollo que hay ahí en la historia. Queremos hablar un poquito de ese final del... Bueno, de esa pelea final de entre lo que pasa ahí. Hacer el spoiler de hace 30 años. Como quieran. Yo no lo tengo muy fresco, es lo único. Pero sí, sí quieren. O sea, bueno, nomás era esta idea de que... Zero llega otra vez de nuevo al final no para salvarte y lo capturan y se sacrifica por... Ah, claro. Sí. Por ti. Y creo que en la historia de... Del juego... Estaba viendo, como les decía, en estos diferentes videos de otros juegos porque yo no... Creo que nomás jugaste al 3. Y en algún momento hablábamos de que Inafune deja la franquicia, pero... Y deja como un final pautado. Y de tomos lo retoman y entonces ya después se vuelve como un chiste el sacrificio de Zero. Porque cada vez ya lo usan como de... Ay, se atoró. Se tapó el baño. ¿Qué hacemos? No, pues sacrifican a Zero. Ay, no sé qué. Ah, pues esto como que se volvió algo muy recurrente. Pasa varias veces, pues. Pero en ese momento a mí de niño me hizo mucho impacto. Como este personaje de nuevo como que estaba ahí todo poderoso. Que al principio te salva en ese momento del intro. Y que te dice, ¿no? Que te dice, luego vas a ser tan poderoso como yo, no te preocupes. Digo, muy a su manera porque es muy seco, ¿no? Pero... Sí, que estaba pensando un poquito de esa cinemática al inicio. Bueno, esa escena. No es tanto cinemática, pero... Que lo usan como tutorial, como un onboarding también que te presenta el mundo, el juego, las mecánicas. Como... Porque no hay texto que te diga, ah, si presionas X, haces esto, ¿no? Es como... Este espacio es un sandbox donde vas a probar los botones y vas a... Hasta que no aprendas a hacer todas estas cosas, no puedes llegar al final. Voy a sonar a viejito, pero como se hacía antes, ¿no? Claro. Pero de una manera limpia. Porque ve cómo te avienta Megaman 1. Ajá. No, o sea, esta sí es intencional. En Megaman 1 te avienta y en el primer enemigo te va a matar 20 veces en lo que entiendes lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, este es más... Y aquí es un poquito eso de diferentes hit points, lo de este jefe que no tiene... Que es muy curioso eso que mencionas, ¿no? De que te mataba el jefe, el Maverick este que estaba en el otro robot y que no... Porque no tiene una barra de energía, entonces... Pero lo mismo pasaba con el mini jefe anterior, la abeja esta que sale, que no tiene una barra y nomás le disparas y lo matas y a lo mejor puedes asumir como, ah, puedo hacer lo mismo, entonces aquí voy a tratar. O sea, hasta que pierdes y es como, oh, ¿qué está pasando, no? Como que todo eso hace para que hagas ciertas conexiones y llegues preparado realmente a lo que sigue. Y pues con el intro a la historia y todo esto me parece bastante cool. Y entonces ves este personaje que de repente te va diciendo cosas y al final hace el sacrificio para que puedas tú llegar a pelear contra... Bueno, para que le quiten ese robot, ¿no? Que tenía ahí. Que está... Sí, fue... Es algo muy sencillo, es un juego que al final la estética también no es tan... En ese momento no eran tan profundas, pero sí hace un impacto muy fuerte. O sea, bueno, te metes mucho en el momento, ¿no? Porque además el juego no tiene tantos momentos así. No, pero cuando son integrados con el engine del juego creo que tienen también un valor distinto, ¿no? Ajá. Emocionalmente más funcional que te lo presenten con la misma interfaz. Ajá. A que te cambien. Digo, no, no le quito el valor al otro, pero tiene su gracia y su funcionalidad. No, y es que no es una historia que se está contando, como dices, en otro medio, sino está en el mundo en el cual... Segundos antes tú estabas controlando todo, ¿no? Entonces sí se siente como, órale, esto sí pasó. Y no es como una... Pues una animación o un video, digo, un texto o algo así que nomás te dice algo pasó, ¿no? Si no lo estás viviendo ahí. Sí, es me pasó, ¿no? Ajá. A final de cuentas. Ah, pues no sé si tienen algo más que agregar. ¿Alguna otra anécdota que recuerdes, Maud, de cuando lo jugabas? Pues no, no, tenía mi libretita, ¿no? Bueno, no sé si era una libreta o un pedazo de papel, no recuerdo ese detalle, con mis passwords, nada más, ¿no? Porque no me lo echaba de una sentada, evidentemente. ¿Qué tenías esa opción? No salvaba. Tenías el password. Lo dijimos hace rato, pero tenías passwords. Y que lo más estresante era cuando... Porque eran como de 4x4, ¿no? Este, caracteres. Sí, creo que eran 16 caracteres, sí. Ajá, 16. Y era una flojera meterlos, además, y también escribirlos, pero... Sí recuerdo tensión cuando lo metías y te decían, no. Y era como, ¿cómo que no? Al cual uno los escribí mal o algo, y pues no había de otra más que... Sí, no podía saber cuál es el que estaba mal. No recuerdo que me haya pasado. Me preocupa tu escritura, Fayer. Tu letra. Sí, estoy muy malo para escribir, la verdad. Ya me rebelé. Y eso que Capcom y Nintendo, en este caso particular, eran muy cuidadosos de no meterte cero CIOs al mismo tiempo, ¿no? Sí, no, no. Extremadamente era que hacía unos y siete parecidos o cosas así. Y entonces justo por ahí empezabas a decodificar esos jeroglíficos, como... Pues mira, estos son los más cercanos, a ver. Igual y me sucedió, pero no lo recuerdo, ¿no? Sí, yo creo que tengo una imagen muy marcada así, de que cuando estábamos jugando con algunos primos, y como vamos a continuar donde nos quedamos, porque nos habíamos ido a comer o alguna cosa así, no, pues no funciona. Y pues tenías que regresar al password anterior, y se sentía como que habías perdido mucho. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, otra cosita rápida es que yo también me tardé en darme cuenta que determinadas armas eran más poderosas con otros jefes, ¿no? Nunca como que experimenté, como que siempre tenía el mismo camino, o nunca coincidía que trajera el arma correcta, ¿no?, para el jefe. Eso ya fue años después, que lo podías terminar pues en la mitad de tiempo, básicamente. Claro, te ayuda un montón. Sí, y que ahorita pues ya hay una guía, literal, ¿no? Vega, este primero, y así, y así, y así, y así. Lex te va a dejar de hablar. Sí, 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 sí. Además tenían cierta coherencia como química, orgánica, o algo así, ¿no? Como el hielo y el fuego, etcétera. Como que hay cierta relación que podías intuirlo hasta cierto punto, pero sí. Yo también siento que es algo muy natural a la franquicia, pero no sé cómo lo decodifiqué. Si fue Fuerza Bruta o algún amigo fue como, ah, mira, ¿sabías qué? Y ya se marcó para siempre para mí. Ya. Sí, pero también es curioso, ¿no? Que eran animales en lugar de... Eran animales, sí. Ajá, que no lo mencionamos, pero ahorita que estaban hablando de eso, me acordé. Sí, porque los demás eran, bueno, estaba Cotman, ¿no? Sí, eran mans. Sí, eran antropomorfos ahí, animales, antropomorfos. Pues no, nada más, si no lo han jugado, pues ahí están un montón de colecciones, ¿no? Nuevas, bueno, recientes. Creo que está en el Switch, en este, en el Nintendo Online, ¿no? Como que recuerdo, o en el Mini, Super Nintendo Mini, como que en alguna de esas de Nintendo así también llegó. Le preguntas a la persona incorrecta. Sí, no estoy correcta. No sé. Del Mini no sé. Sí, como que tengo un recuerdo así de que creo que es incluido, porque es uno de los icónicos de la consola también. Y quien sea que lo haya jugado, haya tenido un Super Nintendo, muy probablemente, al menos el primero, bueno, este Mega Man X, sí lo topó. Pero hay compilaciones de Mega Man, eso sí. Eso sí, sí. Y ahí, pues, ya vienen de sopetón un valor. O sea, si quisieras conseguir eso por aparte, es un paquete costo-beneficio irreemplazable si quisieras licencias legales, ¿no? Y es correcto, sí, vendía Mega Man X en el Mini, en el Classic. Exacto. Es un Classic. También acabo de confirmarle. Esa cosa, sí. Pero nada más viene el 1. Exacto, X. Sí, sí, sí. X, cero. Bueno, X, sí, X. X. Sí, 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 sí. El X. Digo que en valor está tremendo, ¿no? Porque viene Earthbound, Mega Man X y Super Castlevania, ya con eso ya tienes... Sí, ya se pagó, ¿no? Ya te rayaste. Super Metroid y Zelda, ¿no? ¿Star Fox? Ah, el Star Fox sí es muy común. Siento que no es caro, pero los otros sí son... ¿Pero el 2? Ah, no, el 2. Sí, sí. Y ahorita que estamos diciendo esto de XXX, leí en alguna parte que la X en el momento confundió a muchos porque pensaron que era un 10 romano. Sí. Y además porque, también no lo mencionamos, pero estaba saliendo simultánea la serie normal. O sea, esto pasó en Sandwich entre el 6, ¿no? El 5 y el 6. Ah, mira, eso no salía porque el NES estaba fuera de mi... de mi visión, vaya. B, o sea, el 6 es de 1993. Órale. Y el 7 es del 95, ya post... De Super Nintendo, ¿no? Además, creo. Sí, exactamente, el 7 de Super Nintendo, pero el 6 era de NES. Estaban en aqueles en Estados Unidos y en Japón al mismo tiempo el 6 de Famicom NES y el X en Super Nintendo. Y luego después salió el Mega Man 7 y creo que probablemente X2, este... en el Super Nintendo. Sí, ahí es de esas cosas confusas, ¿no? Porque creo que también pasa con... pues se vuelve... es más un spin-off que una secuela directa del juego. No dejaron de hacer esto y lo mismo pasó con estos otros que mencioné, ¿no? Como estas versiones alternas donde también siguen y tienen varias versiones, pero están saliendo también de los otros todavía. Pero es que también estuvo muy atascado, o sea, tienes Mega Man X93 en Japón, X2 en 94 y X3 en 95. 95, sí. Y el 7 vi ahorita que era también 95. Sí, exacto. O sea, tienes 6 en 94 en Estados Unidos, 7 en 95 y 8 en 96. Sí. Y sí traían una presión dura, ¿no? Sí era... o sea, se esperaba... eran juegos relativamente cortos, ¿no? Aunque difíciles y sí te podía tomar mucho tiempo, pero pues al final ya de gameplay, gameplay no era... si ya lo... si eras bueno, se te iba rápido. Entonces sí podías darte uno cada año. Pero también el elemento de exploración y de estar encontrando todos estos secretos le daba una longevidad interesante porque si eras bueno, pues estabas sacando todo esto, ¿no? Sí, y son... no... también no era fácil saber qué tanto más había, ¿no? Como que no era tan... no es como tienes 10 de 20 secretos ya desbloqueados o algo así, sino que pues tú ibas tocando paredes a ver si se abría algo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no era el coleccionismo... el coleccionismo tipo Donkey Kong, ¿no? No era eso. Sí, no, no era colecta tonto. Sí, no, 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 no. Sí, pero tenía los corazones, tenía estos, este... los subtanques... que eran que te recuperaban la vida, este... las piezas de la armadura... y ya. Lo único especial, especial era creo el Hadouken que mencionamos. Es lo que iba a mencionar, ese es el que podrías considerar como que era tu... tu tapón, ¿no? De ya acabaste. Claro. Y de ninguna manera ibas a poderlo encontrar al azar eso... No. Sí, eso era algo como con mucha intención tenías que buscarlo. Y sabiendo los pasos, ¿por qué? Sí, bueno, no sé, los niños lobos sí jugamos bien aleatorio, pero... Si muchos de los tanques de la armadura eran... Bueno, no todos, pero había un par que eran muy complicados. No estaban así a simple vista, ¿no? O necesitabas a fuerza esa otra pieza de la armadura para llegar a ellos. Pero bueno, sí. Sí, pero pues justamente era... estirar la longevidad de que la gente regresara y se mantuviera en la marca. Cuando publicabas ese truco en revistas tres meses después o cuatro meses después... Pues ganabas que... que hubiera publicidad gratuita y que la gente regresara, ¿no? Ya sabes que sacas el Hadouken en... Ah, ¿en serio? Y aprovechando la publicidad de Street Fighter, pues estaba increíble. Exacto. Sí, ese crossover. Muy bueno. Muy bueno. Pero yo ya no... No tengo mucho más que agregar. Simplemente... Si no lo ha jugado, creo que es un... Un excelente juego, ¿no? Para retar tu habilidad, tus reflejos, ahorita. Y se siente bien en el momento en el que lo juegues. Porque justo la estética no se siente vieja. La mus... Todo. O sea, es algo que... Se disfruta mucho, creo. De nuevo, no son gráficas realistas ni nada así. Pero... Es una cosa muy de la época. Ok, creo que eventualmente... No siento que los juegos que le siguieron, el X2 y el X3, innovaran tanto como este brinco, ¿no? Ya nomás fue como de explorarle un par de áreas extra, pero casi era lo mismo que el primero. Sí, inventar movimientos nuevos y estos chips que tenían la gracia técnica y gráfica, ¿no? Ajá. Sí, se veían cada vez... O sea, le explotaban ahí un poquito más. Que era creo que el update que le hacían fuerte. Sí. Y pues en los escenarios nuevos, este... Sí recuerdo uno que... No me acuerdo si era en el 2 o en el 3 que era como un cocodrilo en un... Era en un río como de aceite... Bueno, se veía como sangre, de hecho. Sí, se veía como un rojo muy oscuro. Y fluía, ¿no? Era así como un movimiento de agua muy movido que... Pues me imagino que para cosas así es que lo usaban. No me acuerdo exactamente. Estaba tratando de acordarme, pero... Según yo es en el 2, pero... Híjole, no sé. No, no, ahí sí. No es fallo. Sí, para mí todos están como muy conectados. De hecho, tenía una... Ahorita que lo mencionas, tenía una anécdota que pensé que era del 1, pero en realidad era del 3. Donde había un pez... Un jefe que era un pez. Es del 2. Es este Will Gator, ¿no? Si no mal recuerdo. No, como un pez... Un catfish, este... De estos de pantano, así como gordito. Y lo vencías con unos del rinoceronte, que eran unos picos que... Pero bueno, la anécdota era que tenía yo un control de estos... No de los originales. De estos que tenían botones turbo y otras cosas que me habían comprado en algún mercado. Y me acuerdo que estaba contra ese jefe que nomás le pegabas con eso y como que se atoraba en una animación. Y le volvías a pegar y se atoraba. Y era muy sencillo con esa arma. Entonces... Pero no se movía ni nada. Se quedaba trabado en ese mismo lugar. Entonces me acuerdo que le prendía el turbo. Autodisparaba. Me fui por unas botanas mientras estaba pasando eso en la parte de atrás. Y me acuerdo que mi papá me dijo... ¿Qué estás pasando? ¿Cómo estás jugando si no estás ahí? Y yo como... Ah, es que lo dejé en el turbo. Y como que no entendía. Como que pensó que estaba haciendo hacker o brujería o algo así. Como... Pero no estás ahí. Se está controlando. Y estás ganando. Y yo tomando botanas con ellos atrás. Sí, es que... Ajá. Como si... No es algo como muy increíble ni nada. Pero... Como que recuerdo la sorpresa de mi papá viéndome hacer eso y diciendo como... ¡Qué extraño! ¿Para qué te compro los juegos si se juegan solos, mijo? Sí, a lo mejor eso estaba pensando. Es como... Me costó un montón y ni lo estás jugando. Lo ves en YouTube. Ándale. ¿Para esto quitamos el fútbol? Pero bueno, esa era mi última cosa que tenía en mis notas. Pues mi estimado Moe, muchísimas gracias por andar acá. Por darte la vuelta y por compartirnos tu historia con Megaman X. Si quisieras compartirnos de los proyectos. Que ya en la introducción mencioné varias cosas. Pero no le dimos espacio porque nos metimos a la plática. Pues sí, a mí me encuentran en redes como M. Lechuga. En casi todas. Las más populares, ahí estoy. Y estoy como parte del cast de Ventideus. Un programa de calabozos y dragones. Jugamos todos los miércoles a las ocho y media de la noche. A través de YouTube. Ocho y media de la noche del centro de México. Por si nos escuchan en otras partes. Y pues ahí mi personaje se llama Magnus. Es un pequeño explorador con alma de aventurero. Que no siempre toma las mejores decisiones. Es muy divertido. Si les gusta el rol. Pues los invito a que pasen a darse la vuelta y saludar. Y lo otro que ya es un proyecto personal. Es un podcast donde cuento historias de terror. Que encuentro en internet. Se llama Postmortem. Y lo pueden encontrar en cualquier servicio de suscripción de podcasts. Y pues nada más. También agradecerles por la invitación. Espero que la plática les haya gustado. Y aunque hubo un par de tangentes ahí fuertes. Fuertes. Siempre. Regresamos con prontitud al centro. Entonces de nuevo muchas gracias. Y un gusto estar por acá. Gracias. Gracias a ti. Artemio tus redes. Pues me pueden encontrar como Artemio. Casi en todos lados. Si no como Artemio Urbina. Y en jonquerachico.net. Está la lista de proyectos y de ligas. Y yo estoy como ArrobaFireDev en Twitter e Instagram. Que son las que más uso. Y pues VidaEntreBits lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. O casi cualquiera. Pero todas las pueden ubicar en el Anchor. Que es anchor.fm diagonal VidaEntreBits. Y también estamos en YouTube. Que de repente hay sorpresas como en el capítulo de Crazy Taxi. Que tuvimos uno con gameplay. Y también pueden ver estas portadas increíbles. Que nos está haciendo DC. Y comentar que es el lugar más. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales directamente. Pero ahí se hacen conversaciones también. Y estamos siempre al pendiente de lo que están diciendo. Nos da mucho gusto cuando nos comparten también sus anécdotas. O sus sensaciones. O hasta sus quejas también. Para seguir mejorando esto. Y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y gracias Mo por estar aquí con nosotros. No, de nuevo a ustedes. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.